Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Krampus is Home. Bueno, recordáis que estamos justamente en la zona de los 200, ¿vale? Estamos ya después de pasar toda la zona de la escuela y de la bruja, estamos en otro nivel. Llegamos aquí después de que nos informamos de que habían... Bueno, que el Krampus está por aquí, ¿vale? Básicamente que la única debilidad que tiene es que abre las puertas lento, ¿vale? Entonces nos da tiempo para esquivarlo y demás. También hay unos nuevos seres, que son los títeres, que se mueven a medida que nosotros nos movemos. Todo el buen rollo del mundo. Vale, pues venga, seguimos. A ver si llegamos... Tenemos que volver a hacer este buen títere de aquí. A ver si lo conseguimos. Que la otra vez me salió yo muy bien. Esta vez ya, gente, no lo puedo garantizar. Va, si yo me acerco, el problema es que se... que viene. Y no lo puedo disparar, ¿no? Es que el problema... Es que da todo el mal rollo, tú. Da todo el mal rollo, chaval. Los jodidos títeres, tío. Y ese sonido es de ellos, ¿eh? El... Este. ¿Por aquí hay algo? Voy a tener que recargar pila en breves ya. Vale, a ver, toda esta zona. Ahí tenemos otro... ¡Hostias! ¿Qué pasa, loco? Joder, es que da mal rollo, tío. Dios, lo sabía. ¿Qué dices? ¿Y dónde voy aquí? ¿Y dónde cojones voy aquí, tío? Creo que es para allá, ¿no? La verdad es que no tengo ni zorra. ¡Hostias! ¿Y ahora? ¿Qué es por ahí o por dónde coño es? Dios, que no tengo ni idea. A ver. ¿Esto está cerrado o no? Podremos llevarlos por aquí, ¿eh? ¡Corre! Ahí, ahí, ahí. No me jodas, tío. Si he venido de aquí. Vení de aquí. Vení de aquí. O no. O es que es otro sitio. No, no, no. Es otro sitio, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado ahora porque... Tenemos los pasos limitados. A ver. Yo lo que haría sería saltar... Ahora. No. Sí, es lo único que podemos hacer. Saltar. Agacharnos y seguir. Espero que la puerta del fondo esté abierta. Si no... Estamos muertos, tío. Ábrete. Yes. Yes. Joder. Es que dan todo el mal rollo, tío. Por suerte no parece que te alcancen si corres. O sea, es mejor correr que no... Bueno, a ver. Correr astutamente. No a lo loco porque si no... Que te pachacan igual. Está poniendo de los nervios la jodida caja de música esta que suena. Vale. Me ha guardado. Genial. Hostios. ¿Qué dices, tío? Ya fue lo que faltaba aquí. O sea... Bueno. Madre mía. De lo menos. Estoy quedando sin pilas. Bueno. Supongo que esto era una cinemática. Hombre, un regalo de cumpleaños. No hay ninguna otra manera. Tengo que seguir con este camino. Este regalo no lo cojo porque te delata donde estás. Pero me voy a quitar el gusanillo. Como me ha guardado, me la pela, sinceramente. Vamos a quedarnos aquí. Seguramente vendrán. Pero digo, imagínate que me paso algo, tío. Y hay algo importante ahí. Pero, ¿qué va? Era un troleo como hoy o mañana. Pero bueno. No parece que tampoco vengan. ¿Cuántos disparos tengo a todo esto a la pipa? Cuatro, ¿eh? Ahí tenemos una puerta. A ver. Acerrado. Vamos a ir tranquilos. Por aquí es. No habrá nada por aquí encima, ¿no? Me refiero a alguna pila o algo. No. Venga. Esa máquina ya la vimos. Pasamos por aquí, tío. Bueno, no. Es que es otra igual. No podemos hacer nada aquí. No, tío. Joder. Hombre, podría traerlo hacia allí. ¡Hostias! Están guardando las puertas. Podría hacer... Es hacer que viniera hacia... ¿Y el otro no se mueve? Buah, estoy atrapado, ¿eh? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Cierra! ¿Qué dices? ¿Qué cojones? Venga, tío. Iros a fregar un poco. ¿Qué dices? Este es un troleo como hoy mañana, chaval. Este no lo supera ninguno. Y no se mueven. O sea, se ha quedado bugueado ahí, el pavo. Y ahora no puedo salir. Ah, sí. Bueno, sí. La otra es que salga con vida. Venid, venid aquí. Joder. Era de esperar. Bueno, en esta sala sabemos que aquí no tenemos que entrar porque es... Bueno, y la otra ya veremos. La otra ya veremos porque me parece que es de lo mismo. Pero bueno, en algún sitio tiene que haber algún acceso. A ver, era... Por la derecha tenemos a uno. Tenemos en dos sitios. Creo que tendremos que pasar del tema. No tendremos ni que entrar ahí. Estoy pensando cómo hacer eso. Bueno, pues tal como lo hemos hecho ahora. Por ejemplo, ahora lo que podríamos hacer es... Vale, ahora nos ha visto. Es solo que venga uno. Corre. Y ahora por aquí. Dios, no se ve un cagao, tío. Abre. A ver, equipate esto, hombre. Que es que sin mirar me lo quita, tío. O sea, voy con la linterna y me quita la linterna cuando guardo. O sea, cuando cargo partido. Ahí tenemos a uno. Amigo. Bueno, a ver, tenemos 210. Estamos cerca, ¿eh? Está cerrado. Cerrado todo. Cerrado todo. Y por aquí habrá... 209. No creo que sea tan fácil como ir al 200. Ya está. Va a ser complicado de cojones. Ya verás tú. ¿Esto está cerrado o está abierto? Vamos a echar un vistazo por aquí. 210, 200. Vamos a correr. Nos vamos a reservar sprint por si hay que sprintar bastante. Y ir tranquilamente. Que no hay algún títere por aquí. Mala espina me da esto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mira que te he tirado algo en la cara, ¿eh? ¿Dónde está la cara? No hace importancia. A ver, que... Si me hablas... No os vi pasar. Tienes que desactivar la máquina. Es la única manera de que salgas de este lugar. Desactivar la máquina. ¿Qué hay de ti? Lo intentaré. Me encanta porque es el mejor consejo que me han dado en todo el día. Vale, o sea que hay que pagar una máquina para que estos no vengan y... Es la única manera, dice. Vale, desactivar la máquina. Y escapar a través del área 200. Bueno, tío, a ver... Yo qué sé, tío. Y la máquina, ¿dónde coño estará, tío? Buah. Estoy escuchando la primera puerta ya. Buah. Aquí estará todo. El ciervo, el elfo, el robot este... Bueno, no, me parece que solo está... Hay dos. Esto es tener en cuenta que no nos ven, ¿vale? Estos... Estos solo escuchan. Vale. A ver. Tenemos una pila. Va a ser complicado, ¿eh? Moverse sin... 208. Vale. Tenemos que subir por aquí, tal vez, ¿eh? Porque me he puesto de pie. Ya me he escuchado. ¿Dónde me sacarás? Vale. Menos mal, tú. Vale. Si vamos agachados, no nos ven, diría yo, ¿eh? Bueno, no nos notan, mejor dicho. Porque ven, ver, ver, no ven. Básicamente. Vamos a ir agachados. Que parece que hagamos... ¡Eis! Me desequipa la linterna, tío, cada vez. Vamos a meternos por aquí. Si voy agachado, ¿me ves? O sea, ¿me notas? Es que no lo sé. Vamos a pillar esa pilita. A ver. Cógela. No vamos a encender la luz. Ahora sí. ¿Y esto, tío? ¿Qué es? No hay nada. Pesado. Me encanta porque son robots que marchan de forma militar ahí. Uno, dos. Uno, dos. Vale. Cuidadito porque este sube aquí, ¿eh? Hay que darse un poquito de prisa. Vale. Nos vamos a quedar en una esquina. Porque este pavo subirá otra vez. Y aquí seguramente no vendrá. Bueno, espero que no venga aquí. Y cuando se vaya para abajo... Entonces exploraremos esta zona tranquila... Bueno, tranquilamente. Pseudo tranquilamente. Entre comillas. Bueno, si sube, claro, obviamente. Mientras tanto... Vale. Perfecto. ¿Veis? Ahora ya, sin hacer ruido... Ahora podemos subir un poco. ¡Hostias! ¿Qué dices? No me lo creo, tío. Este pavo lo tendremos que llevar... Para allá. Lo tendremos que llevar para allá, tío. Para poder darle un rodeo. Si no... Pero tenemos que hacerlo cuando se pire el otro. Vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos así. ¿Qué tal? ¿Subes? Hostia, está bastante abajo, eh. ¿No sube ahora? Sí que subirá, sí. Tiene que subir. Pero es que estoy seguro de que ahora me levanto y aparece. Tres años después. Bueno, a ver. Tener en cuenta de que antes hemos subido y acababa de bajar... ¿Y entonces ha tardado menos en subir? Pero bueno. Está tardando un huevo, eh. A lo mejor no sube ya, eh. Míralo. 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 Vale, vale. Vamos a esperarnos un poco para no hacer ruido y que venga. Pero mira si no me llevo a esperar, tío. A ver, tú, rey. Venga. Sígueme. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Adiós. Y hasta luego. Adiós muy buenas. Espero que sea por aquí. ¡Hostia! Joder. ¿Cómo demonios no me ha escuchado? Joder, chaval. Dita sea. Joder. Bueno. Date prisa. Esto está cerrado, tío. Es una puta encerrona. Hostia, qué susto me ha pegado la máquina, tío. A ver. Dios mío, tú. 202, eh. 204. Y el Krampus, tío, tiene que hacer acto de presencia ya, eh. Esta tiene que estar abierta por huevos. 201. ¿Qué está pasando ahí, tío? Hostia, cuidado, eh. Buah. ¿En serio? Esta es la máquina, tío. ¿Qué me estás contando, tú? O sea, a ver. Que yo me aclaré. Tengo que... ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir aquí? Cuidadito, porque esto... A ver, a ver, a ver. Hay una plataforma ahí. Hostia, pero yo qué sé, tío. O sea... Supongo que habrá alguna puerta al otro lado. Vamos a probar. Si no, no lo sabremos. Joder. Vale, hay una historia ahí, eh. Agáchate. Vaya movida, chaval. Uh. No. Horre. Hostias, tú. El máster. El máster, chaval. A la primera, eh. Hostias, tío. ¿Qué me estás contando, tío? También hay eso aquí. Vale, hay que desactivarla, eh. El problema es que el Krampus estará por aquí pululando. Al igual que eso de ahí. Que esto... Es que me va a joder vivo, tío. Vale. Vamos a escaparnos de su campo de visión. Supongo que ir a la parte del medio, ¿no? A desactivarla, justo ahí. Pero no sé. Primero vamos a echar un vistazo por aquí, a ver qué encontramos. Vale. 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 Aquí tenemos varias cosas, eh. Supongo que tendremos no solamente de ir en medio, sino tendremos que hacer algo aquí primero. Vale. Tenemos que apagar... Espérate, voy a ponerme la... Esto, tío. Míralo. Ah, no. Pensaba que era el elfo. Vale. Hemos apagado esto. O sea, hay que... Yo interpreto que tenemos que apagar todas las tuberías esas. Seguramente. Que parece ser lo que suministra... Buah, arriba tenemos algo, eh. No sé el qué. Cuidadito. Tenemos este patrullando aquí. A lo mejor hay el elfo y el crampus y todo el mundo aquí. Y el ciervo, eh. O sea, cuidadito. Vale. Esto es para subir, eh. Cuidadito. Sube. Sin que te vea. Primero haremos la parte de abajo. Y luego pasaremos a la parte de arriba. ¿Veis? Esa parte sí que me mola, tío. La de en plan... Más sigilo. En plan plataformas. Desactivar una máquina. Porque sabes lo que tienes que hacer exactamente. ¿Sabes qué quiero decir? Bueno, no exactamente, pero bueno. Lo intuyes mejor que no. Mira, ¿veis? Arriba está el crampus, tío. No sé qué suena por ahí. Vamos a quitar la energía de esto. También. Venga. Vamos a meternos esto. A cascarla. Vale. Metemos esto. Y queda otra, eh. Por aquí abajo. Vamos a ir con la luz apaga. Hostia, cuidadito con ese regalo, tío. No me acerco ahí ni loco. Bueno, espérate. Que creo que por aquí abajo ya no hay nada más, eh. Cuidado. Cuidado. No, porque por aquí hemos entrado. Por lo tanto, tenemos que subir, eh. Y subiremos. Venga, vámonos. Porque aquí, ¿qué pasa? No, nada, nada, nada. Hostias, tío. ¿Qué dices? ¿En serio me lo estás contando? Vale, cuidadito que hay el ciervo aquí abajo, eh. Vamos a quedárnoslo mirando. Arriba está el elfo también, eh. Lo estoy viendo. Joder, tío. ¿Esto qué es, chaval? No, claro. Obviamente es la máquina final. Ah, tío, es muy pesado, eh. Pero a ver, ¿qué te he hecho yo? Por favor, que no me vea lo de la derecha. También hay robots, ¿qué dices? Buah, esto, gente, va a costar lo que no está escrito, eh. Esto va a costar más que todo el pasar del juego, ya verás tú. No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, parece ser que, bueno, seguimos con lo nuestro, ¿no? Con esta última cara que nos ha dado. Parece ser que todo lo que hemos pasado no nos ha servido de lección. Bueno, gente, pues aquí termina Krampus is Home. Temazo, ¿eh? Sí, señor. Termina Krampus is Home, un juego que realmente ha habido momentos de todo. Momentos en que me ha gustado, momentos en que me ha desesperado y me ha frustrado. Pero no deja de ser un buen juego. Bueno, sin más, gente, os dejo con los créditos ahora. Y ahora, como siempre hago, pues me paso a hablar del juego más adelante. Sin más, os invito a que os quedéis. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os ha parecido, por supuesto. Pensaba que sería todo el juego como en la casa, ¿no? Ahí escondiéndote y demás. Pensaba inicialmente que era un juego hiper mega corto, pero no. Es un juego que te puede durar sus 4 o 5 horas yendo a piñón. O sea, es un juego que es bastante largo y bastante económico, ¿vale? Está por un precio de unos 12 euros en Steam, ¿vale? Y está sobrado. Sí que he encontrado, bueno, un poquito, a veces un poquito de repetición, como he ido diciendo a lo largo del esplay, en el tema jugable, ¿no? El tema del, sobre todo, en el tema de los ambientes, ¿vale? El principio está bien, pero después, al final, es un poco más de lo mismo. Y tienes la sensación de... no la sensación de querer acabar, pero un poco la sensación de que estoy haciendo siempre lo mismo y tengo ganas de pasar de zona. ¿Sabéis qué quiero decir? Y esa zona nunca llega. Siempre es lo mismo. Siempre es... estás encerrado en esa cárcel de niños, toda psicodélica... ¿Sabéis qué quiero decir? Y de alguna manera me hubiera gustado un poquito más, un poquito más de variedad de escenarios. Ya no digo muy diferentes, pero ligeramente más diferentes de los que ha habido. Sí que ha habido momentos diferentes, un surtido de enemigos bastante diverso, ¿no? Ha habido el ciervo, ha habido el elfo, el krampus, ha habido los títeres, la bruja... Bueno, ha habido bastantes enemigos, ¿no? Y eso es lo que me ha gustado. El tema de que cada nivel tenía un enemigo diferente. Esto sí que me ha gustado mucho. Dentro de lo fantasioso, obviamente, ¿no? El tema de lo jugable también, en ciertos aspectos, como el tema del esconderse y demás, ¿vale? Cada enemigo tenía un patrón y tú tenías que aprender cómo iba, ¿vale? El tema del elfo, pues tenías que dispararlo con la pistola de agua para evadirlo. El ciervo tenías que mirarlo para evadirlo. Los títeres tenías que calcular bien los movimientos que hacías para que no te pillaran. El krampus, ¿eh? No hay técnica que valga. Simplemente es esconderse. En cierta manera, lo que más me ha gustado de este juego es eso, ¿no? El cómo enfrentarte a múltiples enemigos que al final te los pone todos juntos, ¿vale? Excepto solo faltarían los títeres en la máquina final. Pero estaban todos. Todos, todos, excepto la bruja también. Pero ya me entendéis. O sea, la parte final ha sido realmente complicada. Y eso también puede llegar a frustrar una persona como yo que tiene poca paciencia, lo sabéis. No, porque esta parte yo habré cortado, ¿vale? Porque es que me he pasado media hora para desconectar. Hasta que no pillas que yendo rápido ellos aparecen al cabo de un tiempo y yendo rápido tienes ventaja, ¿vale? Claro, al final pues ha sido un ensayo y error ahí que se ha hecho un poquito pesado. Y es dicho, lo he ido notando a lo largo del Let's Play. La historia, bueno, está bien. No es nada del otro mundo, ¿vale? Es una historia de un niño que parece ser que es malo y lo llevan a la cárcel. El final no me ha acabado de convencer porque es un final un poco de aquella manera, ¿vale? Él se escapa. ¿Y qué? ¿Aprende la lección? ¿No aprende a la lección? ¿Vuelve Krampus a secuestrarle? A lo mejor lo dejan abierto para si más adelante os quieren hacer una segunda entrega, ¿no? El tema de la historia, sinceramente a mí, a ver, está guay, pero tampoco es aquello que sobresalte, ¿no? Ya os digo, yo por lo pronto lo que más me ha gustado ha sido el tema de lo jugable, el tema de esconderse, el tema de coger... Los puzzles también, están bien. A veces un poquito te dejan ahí en plan como si estuvieras perdido en medio el mar, ¿no? Sabes qué tienes que hacer, ni qué buscar, ni qué objeto buscas, como aquel caso del ascensor, ¿no? El ascensor que encontraras la palanca y luego... ¿Quién iba a pensar que allí iba un sol, ¿sabes? Una ficha de un sol. Pues básicamente porque se trata de explorar y lo que encuentres será lo que te toca hacer. O sea, lo que necesitas, ¿vale? No es lógico lo que te vas a encontrar en esta presión. No es nada lógico. Buscamos siempre la lógica, pero aquí tenéis que sumergirte muchísimo en el juego para entrar en su rollo y dejarse llevar un poquito, ¿no? El tema de, ya os digo, una palanca sí, pero lo otro es en plan what the fuck, ¿no? No, nunca esperarías encontrar un objeto como este. Pero bueno, en cierta manera es eso también lo que busca, ¿no? El tema de lo raro y lo psicodélico, ¿no? Que en realidad pues está basado en una leyenda, ¿vale? De aquí, de Centra Europa, de... Y yo desconocía completamente, ¿vale? Como el rollo el hombre del saco o lo que puede ser el... ¿Sabéis qué quiero decir? No sé, me ha gustado y para estas fechas pues veía bien, pues bastante de acuerdo con estas fechas, ¿no? Con el tema de Navidad. Porque ya os digo, el Krampus secuestra solo a los niños que se portan mal en Navidad, ¿vale? La duración, como os he dicho, está bien, está muy bien. Tendrían que mirar, como he dicho, la variedad en poco para que no entre un poquito en monotonía. Yo he tenido sensaciones a veces de querer acabar, ¿vale? Y eso no es muy bueno, pero bueno, han sido momentos puntuales. Luego cuando empiezas de nuevo, pues el próximo día, pues cuando te metes a jugar, ya entras de nuevo en el tema y ya está. Y de momento yo creo... Ah, bueno, el sistema del inventario es un poco caótico, ¿vale? El tema de las pilas y todo eso. Y parte en una mano la linterna y en la otra, en la otra. Está bien la idea, pero es un poco complicado. Hasta que no pillas el sistema es un poco enrevesado como tienes que hacerlo. Y a veces te lías y te pillan. Ah, el tema de los jumperscares. Los jumperscares no valen un pedo. No valen un pedo. A ver, está bien porque de repente... Yo me he metido algún jumperscares, bueno, aquí, ¿no? Pero eso de que te lo visten como los mejores jumperscares de la historia, esto es un burro, ¿vale? Esto no es verdad. Te puede asustar un poquito la cara, pero a mí... O el jumperscares... He tenido jumperscares mejores, por supuesto. Pero bueno, es un estudio pequeñito. Es un estudio que no tampoco tiene muchos, muchos recursos. Por lo tanto, tampoco podemos pedir peras al olmo. Y aparte de eso, pues bueno, gente, si os gusta la temática de Screamer, la temática de Puzzle, la temática de Sigilo, ¿vale? Y os gusta, sobre todo, la psicodelia, pues ese es vuestro juego. Yo, sin más, ya me... ya dejo aquí el análisis. No he querido... Lo he hecho un poco así a la carrera, un poco sin prepararme nada. Pero bueno, eso obviamente es opinión personal. No hay que compartirla, por supuesto. Os invito a que dejáis en comentarios todo lo que os ha parecido, por supuesto. Que os ha parecido el juego, ¿vale? Si lo habéis jugado, si no lo habéis jugado, etcétera. Y por supuesto, pues daros las gracias a cada uno de vosotros. Por los que habéis sigo la serie toda entera. Por los que habéis vivido un vídeo suerto. Y gracias a esto, pues os habéis unido al canal, ¿vale? Y nada más, gente. Por lo dicho, muchas más gracias por el apoyo. En próximos días vendrá nueva historia aquí en el canal. Por supuesto, si esto se publica antes de fin de año, pues ya os aprovecho para felicitar los felices años. Las felices fiestas. Y si no, pues que hayáis tenido unas felices fiestas y un feliz año 2020. Sin más, gente, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y nos vamos viendo por el canal. Saludos, nos vemos. Chao. Gracias. 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 Gracias.